Va llegando el resto de las vacas del embalse del río Cañanaleo, va a acompañar a la mona en su tarde, cuando ya van listas para encerrarlas. Ahí va llegando, por ahí va llegando el siloeño, que no anda con la mamá, solamente la busca cuando quiere leche. Ahí van, este recorrido a Siloé, en Cuaido, Viña Rubifane, Valencia, con la fauna de Siloe, desde el embalse del río Cañanaleo.